El Ayuntamiento de Catral ha sacado a licitación la reforma y ampliación de su consultorio médico. Se invertirán más de 120.000 euros en la creación de dos nuevas consultas, una para enfermería y otra para medicina general, salas de espera y la reforma de parte del edificio para obtener más espacio. El Ayuntamiento de Catral ampliará el consultorio médico con el fin de ganar nuevas consultas y mejorar su funcionamiento interno. El consistorio ha sacado a licitación estos trabajos por un importe de más de 121.000 euros. Se crearán dos nuevas consultas ampliando el edificio actual 67 metros cuadrados y se redistribuirán espacios internos como la sala de reuniones que se convertirá en otra consulta. Las salas de archivo y la sala técnica se reformarán para crear un recinto para el material sucio y su posterior reciclaje. Va a consistir en la ampliación de dos consultas médicas, más una reforma de la administración, de la recepción y una ampliación del almacén con el ánimo de durante estos últimos años ha habido un crecimiento en el municipio y bueno, creo que es una buena noticia de que por parte de una subvención que concedimos, que solicitamos en marzo del 2022 Consellería nos haya concedido la subvención por valor de 121.000 euros para como no puede ser otra forma trabajar desde los ayuntamientos en intentar que los servicios públicos municipales puesto que es una competencia de sanidad pero el edificio es competencia local, este es lo más accesible y lo mejor para los vecinos de Catral. La zona de administración también se reformará pasando a ser independiente y se crea un espacio de almacenaje aprovechando las zonas de paso y la sala de preparación al parto que se reubica. Las empresas tienen hasta el 14 de noviembre para presentar sus ofertas. El plazo de ejecución una vez se adjudiquen estos trabajos es de seis meses. Estamos precisamente ahora en el momento de licitación de las obras, el plazo de presentación de ofertas finaliza el 14 de noviembre y a partir de ahí se creará la mesa de contratación para intentar de ahí a final de año que haya un adjudicatario que presente su documentación pertinente para poder empezar a principios de 2023 con las obras. El plazo de ejecución son seis meses y existe la posibilidad por parte de las empresas de optar a una pequeña baja de reducción del periodo de ejecución con el ánimo de construirlo lo antes posible siempre y cuando se pueda admitir el proyecto, claro. Así esta ampliación será una realidad si no se produce ningún contratiempo para el verano de 2023. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.